Netflix sin duda alguna ha cambiado la vida de todos. Cambiamos el tradicional cine o alquiler de una película al poder consumir contenido en cualquier lugar. Hola, hola, soy Aliso Maldonado y hoy junto a Fernanda Vargas te vamos a hablar de una plataforma que ha causado entretenimiento en todo el mundo. Esta es Netflix. Lo que Netflix busca y de un modo u otro lo ha obtenido es el poder cambiar la forma de ver contenido audiovisual. Su punto de giro indudablemente fue cuando puso a la disposición de sus usuarios las series originales con todos sus capítulos ya grabados, no como las películas anteriores que tenías que esperar un día para poderla ver completa. Eso sí, cada quien puede ver Netflix como, cuando y donde quiera. Ahora bien, ¿cuál es el truquito de Netflix? Pues algunos dirán que es el equipo de trabajo, pero en realidad ellos prefieren calidad antes que cantidad. Pero los más creyentes afirman que transformar sus originales en fenómeno pop no es algo que el dinero lo pueda comprar. Pero ahí pararé porque no les quiero dar un análisis exhaustivo. Tampoco quiero aburrirlos con esto de Netflix. Si una serie explica el éxito, la relevancia y el papel dominante a una sociedad de la imagen de lo que llamamos Netflix, sin duda alguna la mejor aplicación de entretenimiento. Pilas con este dato. Resulta que los 182 millones de suscriptores de pago fueron ampliamente superados en abril de 2020. Esto se distribuye entre más de 190 países en los que Netflix labora. Esto quiere decir es todo el mundo, excepto China, Corea del Norte, Irán, Siria y la península de Crimea. Su récord de series y películas se produjo en 2016, nada menos que con 126 estrenos a lo largo del año. Lo increíble de esta plataforma es que tú puedes escoger el lugar en donde quieras ver la película. Y si es que es en tu hogar junto a tus amigos o familia, muchísimo mejor. Según los estudios, los suscriptores le buscan un lugar físico en la tecnología para poder entretenerse. Y hoy en día lo podemos evidenciar durante la pandemia del COVID-19. Y por cierto, ¿cuántas películas se viste durante la cuarentena? Porque no me dejes mentir que nos volvimos amigos de esta aplicación. Ey, espera, ojo con esto. Es imposible dar una cifra total de Netflix Original, pues esta cifra no para de multiplicarse constantemente. Pero a todo esto, ¿netflix gana algo de dinero o no? ¡Oh sí! En 2018 alcanzó una cifra de 1,21 mil millones de dólares. Ya te podrás imaginar cómo está su capital hoy en día. Netflix no para. Ellos saben lo que hacen. Sus producciones superan las expectativas. Esta información se pone cada vez más interesante. Pero por hoy lo vamos a dejar aquí. ¿Qué te parece si nos dejas un comentario aquí en acá? Nos da tu like y también te suscribes a este canal. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!